Encontramos aquí la vía Bosconia, Valledupar, Bosconia. Mi nombre es Edwin Maestre, transportador de la ciudad de Valledupar. El bloqueo en la ciudad de Valledupar continúa lastimosamente gracias que el alcalde no ha llegado a ningún acuerdo con el gremio transportador. No ha querido conciliar, no ha dado ninguna alternativa para levantar el paro. Siguen los bloqueos de la ciudad de Valledupar. Lastimosamente la ciudadanía se les avisa que el bloqueo continúa.